Hola, soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. En sus marcas listos a caminar, este sábado la Asociación Americana del Corazón estará teniendo una caminata en contra de enfermedades del corazón y derrames cerebrales. Se estima que aproximadamente 33% son afectados cada año con una de estas dos enfermedades. Para más información sobre esta caminata, usted puede visitar la página web que ve en pantalla. Eso es todo por mi parte, les recuerdo que los espero mañana jueves en Breves AM a partir de las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.